Y hola que tal amigos, bienvenidos, en este video veremos los juegos que más nos llamaron la atención del Xbox and Bethesda Games Showcast Bueno, empecemos, un juego que nos llamó demasiado la atención fue Back 4 Blood Un juego que es de los creadores de Dead for Dead y que promete mucho ya que hay pocos juegos que sean de supervivencia y acción Pero que tenga la misma esencia del Dead for Dead Porque existen títulos como Vermintide, Zombie War que se le parecen pero no, no es lo mismo Dead for Dead si tenía una esencia distinta Y Back 4 Blood se ve que va a ser su sucesor espiritual como muchos le dirían Y lo bueno de este título es que sale el 12 de octubre No, no falta mucho para que lo metan al Game Pass Y también añade distintos modos de juegos como multijugador, tu VP Y es un agregado demasiado interesante porque muy pocos juegos te dejan ser el Zombie Y como ya dije va a salir el 12 de octubre de este año y va a estar en Game Pass Después seguimos con Sea of Thieves o Mar de Ladrones con su expansión gratuita con temática de Piratas del Caribe Suena muy interesante porque los Piratas del Caribe son una franquicia muy exitosa y todos la conocen Y en un videojuego de piratas que no tengan su aparición es como que desperdiciar Así que siento que es una jugada muy buena de parte de Xbox Bueno, la expansión llega el 22 de junio y será gratuita Y el juego de Sea of Thieves está en Game Pass Así que es una buena opción para jugarla en estos momentos Una sorpresa muy grande fue la que nos llevamos al ver el gameplay de Aparefield 2042 Donde podemos ver la dinámica de los escenarios, su capacidad de tener 126 jugadores Y la diversidad de armas y vehículos que vemos en el gameplay Estoy muy impaciente, bueno la mayoría de Club Respawn estamos impacientes por probarlo Porque se ve que va a ser demasiado dinámico Y es muy sorprendente la verdad Deberían ver el trailer para que aquellos fans de los FPS lo entiendan Otro juego que también nos llamó demasiado la atención fue 12 Minutes 12 Minutos Es un thriller, bueno vimos el trailer Es un thriller donde tiene la aparición de tres grandes actores Que es James McAvoy, Daisy Ridley y William Dafoe Es la historia de un hombre que está atrapado en un bucle de 12 Minutos Supongo que por eso es el título Y se ve que está demasiado interesante No, se ve que no es complicado pero hay que esperar La fecha de lanzamiento será el 19 de Agosto del 2021 Después seguimos con Psychonautas La verdad ese título no lo conocemos Bueno no lo hemos jugado De conocerlo si, es un juego que tuvo su primera versión en la Xbox clásica Bueno la primera Xbox, la negra, la caja negra Y pues después de muchos años salió su secuela Bueno va a salir su secuela Y si salió, si va a salir es pues por algo El primer juego de Psychonautas está en Game Pass Y deberían probarlo, yo creo que lo voy a probar el mes que viene Y el Psychonautas 2 sale el 25 de Agosto de este año Igual estará en Game Pass Seguimos con Party Animals Es un juego pues familiar ¿no? Ya sea falta, siento que en Xbox hay pocos juegos como para compartir con amigos o familia Y se ve un poco divertido Bueno, se ve divertido Y sus muñequitos están muy chistosos como intentan correr en el avión Yo si estoy un poco impaciente por probarlo Se ve que nos va a dar muchas horas de diversión Y espero que cumplan las expectativas Llega el próximo año, creo que no hay una fecha definida por el momento Después seguimos con lo que tanto esperábamos nosotros Que fue el trailer de Halo junto con el avance del multijugador Podemos ver a Cortana Y muchos de los fans habían teorizado que iba a haber un clon de Cortana Un clon de Cortana Y pues en el trailer parece que muchos tuvieron razón Pero es cosa de esperar a que salga el juego Y a ver como sigue la trama Esperamos que cumpla las expectativas tan altas que tenemos nosotros Y el multijugador de verdad se ve muy bueno El gancho y las habilidades que muestran También como la personalización de los Spartans Me promete demasiado Si quieren una información que va a salir Está saliendo de Halo Porque al día de hoy que grabo este audio Salió otro avance del multijugador con personalización Entonces si quieren un análisis más detallado Déjenlo en los comentarios Para que podamos analizarlo De nuevo ya dije mucho eso Además nos mostraron una actualización de Grounded Un juego que ya tenemos la vista preliminar El año pasado en la E3 Y más que nada es como fanservice De lo que los fans querían en el juego Mascotas, sillones y cosas así Además agregaron arañas Y si eres aracnofóbico Puedes desactivar la visualización de la araña Para que pues no solo porque hay arañas Dejes de jugar Está interesante Y deberían probarlo Estamos con Among Us Donde se anunció que su llegada sería muy pronto No especificaron fecha Pero que habría lobbies de 15 jugadores Y pues prácticamente todos ya deberían conocer Among Us Aunque siento que ya no es tan popular Y se tardaron mucho para que lo llevaran a consolas Pero pues a ver cómo es tan aceptado en esta generación Cerca del final de la conferencia de Xbox y Bethesda Pudimos ver Forza Horizon 5 Y la interacción entre jugadores en el trailer Bueno no, no es un trailer Bueno fue trailer y gameplay Pero en el gameplay pudimos ver sus nuevas características La inteligencia artificial Sus servidores donde permite muchos jugadores Donde había demasiadas personas jugando en ese servidor Y la verdad sería muy interesante Que está ambientado en México Y pudimos ver creo que era Guanajuato No recuerdo bien La verdad se ve demasiado interesante Pero la verdad siento que le faltó Le faltó un Oxxo Un farmaciasco Guadalajara O algo así Para que se sintiera como México Y ya para terminar Nos mostraron el mini refrigerador de Xbox Que prácticamente empezó como meme Y se convirtió en una realidad Aquí está la imagen Y ya para finalizar Vimos el anuncio de una nueva IP De parte de Bethesda Que se llama Redfall Que prácticamente yo lo Así como vi el trailer Parece un Led for Dead Pero con poderes y contra vampiros Se ve interesante Y aparte los vampiros siento que Casi nadie los usa como recurso Para verlos de enemigos Mayormente son zombies Y cosas así Pero Es cosa de esperar más información De ese juego Porque si Siento que va a estar bueno Y bueno Esto fue todo Esto fue todo Si Si Fin Adiós Gracias por ver No olvides suscribirte Comentar Compartir Últimamente no hemos subido videos Pero esperamos ser más constantes Gracias 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 por ver el video.